El Chiquilín La Ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Como olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de ese avión dosis suicida. ¡Casi suicida! ¿Truco? ¿Quién es truco? ¡Valga mío! ¡Ay, carajo! ¡Me voy al mayo! ¡Muy bien! ¿Qué me dicen, muchachos, de los cinco puntos del doctor Cámpora? Son negativos. ¿Por qué negativos? ¿Qué cinco puntos? ¡Seis millones de puntos! ¿Qué cinco puntos? ¡Seis millones lo votaron! Pero no, ¿qué me entendés, mío? ¿Qué me entendés? Yo no te estoy hablando de los seis millones de ciudadanos que votaron al doctor Cámpora, sino que te estoy hablando de los cinco puntos que propuso el doctor Cámpora. ¿Eh? ¿Qué opinás de esto, vos gallego? Sí, para mí son inobjetables. A mí es uno de los hechos políticos más positivos de los últimos tiempos. Y si no está, el apoyo de las entidades y agrupaciones que apoyan directamente al doctor Cámpora. Muy bien. Muy bien. Es muy positivo. ¿Y usted, Fidel, qué opina de estos cinco puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo la verdad que hice diez. ¿Cómo? ¿Cuánto hizo diez? Diez puntos, este, y lo llamé altamente al doctor Cámpora, y le dije, vení, está enseguida. Estaba en casa, entonces digo, acá tengo los diez puntos, fíjese. Y me dice don Héctor, no, este, vamos a hacer cinco puntos nada más, porque las Fuerzas Armadas han hecho cinco puntos, ¿eh? Y en esa forma nosotros logramos empatar, ¿me entiende? Logramos empatar con los cinco puntos. Ahora, desde luego, después del 25, sí, podemos hacer un punto más, un golcito más, y entonces ya... Desempatamos. Desempatamos. Y entonces desempatamos. Eso. Pero tengan cuidado y no lo contraten a Perico Pérez y en una de esas les ataje el penal, ¿eh? O también existe la posibilidad de que quieran seguir empatados, ¿verdad? ¿Y quién lo patea? Bueno, después del 25 de mayo van a tener un punto muy importante, ¿eh? Ah, sí, sí, puede ser. Bueno, este, usted, don Lucho, ¿qué opina sobre los cinco puntos del doctor Cámpora? Bueno, yo coincido plenamente con las declaraciones de Carot, perdón, de don Adolfo, de que los cinco puntos son inobjetables. Sin ir más lejos tenemos las declaraciones de rey. ¿Qué rey? ¿Cómo que rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? Presidente será, no de rey. No, de rey. Nosotros no tenemos rey, señor. Vamos, los que tienen rey son los países de... Vamos. ¿Vamos de qué? Nosotros no tenemos, tenemos presidentes, señor. Afuera de los otros países, de más arriba, de más... ¿De afuera? ¿De otros países? Algunos países tienen rey. Por ejemplo, ¿qué país tiene rey? El que no tiene presidente. Bueno, no. Bueno, pero eso es muy vago, es muy así, en el aire. ¿Por qué lo concretás? ¿Lo concretás lo qué? Que concrete. Sí, señor. Con-cre-ta. ¿Lo qué? Que no tenemos rey, nosotros. Bueno, pero nombrame un país que tenga rey. Sí, señor. ¿Y Brasil? ¿Qué? ¿Quién? ¿Grasil? No. Es Brasil. Bueno, es lo mismo. ¿Y Brasil? ¿No tiene rey? Sí, señor. No. ¿No tiene rey? Ah, ¿no tiene rey Pelé? ¡No! ¡No! ¡No se hace esto! ¡Ah, no! ¿Y en España? ¿Y en España qué tenés? ¿Qué pasa en España? ¡Ah, no hay rey! ¿En España? No, en España no hay rey. No hay... Bueno, mirá, pero ahí la cosa sería más discutible. Sí, señor. Habría que entrar en otro tipo de aclaraciones. ¿Por qué? Pero hay rey. No hay rey. No hay rey. Está de vacaciones. Ah, bueno, está de vacaciones. Bueno. Sí. Hace 36 años que está de vacaciones el rey. Está bien. Está bien. Bueno. A ver, nombrame un país. Sí, señor. Un país. ¿Y España no es un país? Sí, pero nombrame un país que tenga rey, por favor. Bueno, Estados Unidos. Sí, señor. ¿Pero qué decir? Sí, señor. ¿Pero qué decir? Loco, 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 lo, la, 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 la. No, no, no. Hable serio, hable serio, escúchelo. Bueno. Muy bien. Estados Unidos. No tiene rey. ¿Ah, no tiene rey? No tiene rey. ¿Ah, no? ¿Y no tiene rey no salvaje? No, rey no salvaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no es el problema que lo pasan por el canal 11 de animalitos que hablan en inglés los animales. ¿Animales? Reino salvaje. ¿Y nosotros no tenemos rey nosotros? Nosotros tenemos rey. ¿Qué rey? Acá en el programa este nosotros. Tenemos rey-ting. Te maté, viejo. Pero escúcheme, brutito. Este es buraco que le hiciste, viejo. Escúcheme, escúcheme. Acá el único salvaje es usted. Me escucha una cosa. ¿Qué es buraco? Rey-ting. Rey Pelé. Pero me escucha. Reino salvaje. ¡Basta! Escúcheme, querido. No, es por tomar grapa antes del desayuno. Eso. ¿Pero me escucha o no? Pues no se chive, está bien. No, ¿por qué me voy a chivar? Le escucho decir tantas estupideces, querido. No me griten, señor. Yo no lo manoseo. Yo le voy a explicar. Lo voy a cultivar, señor. Yo me refiero a los cinco puntos del Dr. Cámpora y de las declaraciones del Brigadier Rey. Brigadier Rey. ¿Entendió? Los cinco puntos del Dr. Cámpora. Sí, señor. ¿Los cinco puntos del Dr. Cámpora? Sí. ¿Cuáles son los cinco puntos del Dr. Cámpora? Señor Rucci. Señor Miguel. Amor Medina. Galimberti. No, pará. Galimberti viene a ser punto y aparte. Pero, ¿cómo se atreve usted a decir que son cinco puntos esos señores tan caracterizados, esos colaboradores del Dr. Cámpora? Bueno, punto es una forma cariñosa de decir las cosas. Es una forma de decir, usted es un punto, un punto más ganudo. Este es un punto cabezón, aquel es un punto... Bueno, pero yo me refiero a las cosas. Es una cosa de locos. Y este es un punto chanda. Es una cosa de locos. ¡Ay, me sarpé, viejo! Sí, sí, hoy te sarpaste. Yo me... Grapa en el desayuno. Escucha, yo me refiero a los cinco puntos del Dr. Cámpora. Sí. Yo quiero que usted me diga, como ciudadano argentino, como componente de un movimiento justicialista, ¿cuáles son los cinco puntos del Dr. Cámpora? Muy bien, perfecto. Yo le voy a preguntar a usted, a ver, ¿cuáles son? Es que se las sabe todas. Pero va, pues no es ahora mismo. Usted me va a preguntar a mí, soy yo el que le estoy preguntando a usted. ¿Cuáles son los cinco puntos del Dr. Cámpora? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No lo sabés. No lo sabés. Cuando ponés esa cara de salame, es que no lo sabés. ¿Por qué es cara de salame? ¿Y por qué tenés 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 cara de salame? ¿Sos un salame? ¿Soy un salame? Sí. Pero... ¿Qué? ¿Qué? A ver, humano. Yo soy humano. Es una cosa. Porque hay otros que no son humanos. No, bueno, está bien. Escuchame, humano. Sí, hermano. Estamos hablando de los cinco puntos que propuso el Dr. Cámpora para la pacificación, la unificación del país y que de una vez por todos los argentinos salgamos adelante con esta magnífica nación que tenemos. Perfecto. Esos son los cinco puntos. ¿Está claro? Claro. Te podés quedar callado un ratito ahora. Y escuchar, a ver si aprendes... Chabular vos que te gusta chamular. No, no, no. No es que me guste chamular. Pero si vos decís imbecilidades, yo tengo que hablar. Y tiene que hablar el señor, y el señor, y... Bah, este... Bueno, además hay otro hecho muy importante también. La comida, a realizarse el día 22, antes de que asuman el mando las nuevas autoridades... Está morfada. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo, ¿eh? Y te doy una bofetada como no te calles, ¿eh? Bueno, está bien. No, no. 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 Estoy hablando de pacificación. Me sale con esto. Sí, tiene razón. Tiene razón. El día 22 de mayo, el doctor Cámpora invitó a todas las agrupaciones políticas a participar en una comida en el restaurante Nino. Y ayer había gran expectativa por ver qué actitud asumían los radicales, ¿verdad? Y tanto es así que estuvieron reunidos el doctor Balvin, el doctor Iría, el doctor Perete, el doctor Alfonsín. La juventud radical. Sí, viejo. La juventud radical. Porque la juventud es otra cosa. La juventud está aquí también, ¿eh? No interrumpa. Sin chanzas, ¿eh? Silencio. Bueno, estuvieron reunidos para ver si asistían o no a esa comida. Muy bien, este, nosotros vamos a concurrir, pero, desde luego, observamos, previamente, de que no vamos a concurrir a la comida a los efectos de tener o obtener algún puesto dentro del gobierno. Eso, ¿me entiende? Lo hemos observado perfectísimamente bien. ¿Entiendes? Eso. Vamos a... Yo digo una cosa. Usted le preparó los diez puntos a Cámpora. Sí, señor. Sí. Y también ayer estuvo en la reunión de los radicales. Eso es. Eso es. He estado ahí en la reunión. ¿Usted ha leído los... Los puntos y... ¿Ha leído? ¡Ja, ja, ja! Que no quiero... Sí, sí, yo he leído los puntos. Perdóneme el término. Si quiere que lo desasne... No, 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 no me desasne. Yo he leído los cinco puntos. ¿Usted sabe leer entre líneas? ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe entre líneas? Yo me precio de que sí, puedo leer entre líneas, sí. ¿Y yo cuando dice Fidel debe obtener...? No, debe obtener. ¿Qué? ¿Fidel debe obtener qué? ¿Debe obtener...? No lo tengo acá. ¿Lo tiene ahí? No, 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 yo entre líneas no leí nada. Si Fidel debe obtener o no debe obtener. Bueno, este... Por favor. Los radicales decidieron... Decidieron asistir a esta comida, puede realizarse el día 22 en el restaurante Nino, como lo dije anteriormente. Pero, este... Esto no significa comprometer a su partido, ni que si alguien acepta un cargo de los radicales, es a título personal únicamente que lo hace. Muy bien. ¿A ustedes qué les parece esta actitud de asistir a la comida en Nino y de rechazar así prácticamente los puestos que les puedan ofrecer? Y a la final van a agarroñar la comida. ¡No! 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 Que me cuentan muchachos del triunfo de anoche de Botafogo, por 2 a 0, frente a Cerro Porteño, en el estadio de Maracaná. Y esto hace que se clasifique el equipo chileno Colo Colo. Es verdad. Y por primera vez en la historia, un equipo chileno se clasifica para la Copa Libertadores de América. Así es. Así que le tocará jugar la final de la Copa Libertadores de América con Independiente de Avellaneda. Exacto. Un equipo chileno. ¿Cómo se llama ese cuadro? Colo Colo. ¿Me estás cargando? ¿Por qué te estoy cargando? Colo Colo se llama. ¿Cómo se llama? Colo Colo. Colo Colo. ¿Cómo estás cargando? No, no te estoy cargando. Se llama Colo Colo. Es un equipo importantísimo. Pero no se puede llamar un cuadro así. Pero se llama, sí. Colo Colo. Es un equipo tradicional. Por ejemplo, si vos hablas de fútbol americano y hablas de fútbol uruguayo, tenés que decir Peñarol o Nacional. Exacto. Si hablas del fútbol paraguayo, tenés que decir Olimpia. Si hablas del fútbol peruano, tenés que decir Alianza o Universitario. Si hablas del fútbol argentino, tenés que decir Huracán, 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 Huracán. Perdón la repetición. Y si hablas del fútbol chileno, inevitablemente tenés que decir Colo Colo. No, Colo Colo. ¿Cómo se puede llamar un cuadro así? Se llama, sí. ¿Cómo se puede llamar? ¿Qué es esto? Es lo mismo que nosotros acá a un cuadro le pusiéramos Colifa Colifa. Es lo mismo. ¿Cómo no va a ir a representar al mundo a los exteriores? ¿Cómo vaya Colifa Colifa va a jugar? ¿Estamos locos? ¿Cómo se va a llamar Colo Colo? Se llama Colo Colo. Se llama Colo Colo. ¿Y con quién va a jugar? Con Independiente de Avellaneda. Con Independiente de Avellaneda. ¿Cuándo va a jugar? Bueno, no se sabe. El sábado se reúnen los dos representantes de las instituciones para llegar a un acuerdo para ver la fecha y el lugar donde se juegue la final. ¿Y después del 25 va a jugar? Sí, por supuesto, tiene que ser después del 25. ¿Y le va a ganar Independiente? Bueno, Independiente tiene grandes posibilidades de ganar nuevamente la Copa de América, sí. Qué lindo, ¿eh? ¿Lindo por qué? Sí, va a ser el primer título que le van a dedicar a Perón. ¡No! Imagina. ¡Qué ironía, eh! ¿Qué ironía? ¿A qué se refiere, don Fidel? Ironía es el hecho de que se encuentre en Colo Colo de Chile con Independiente, ¿no? Como el lógico, equitativo y saludable lo va a tener que pasar por encima, Independiente. Bueno, se supone que sí, que Independiente, por ser más equipo, tiene que ganarle al Colo Colo de Chile, sí. Pero lo que no veo es la ironía. ¿Dónde está la ironía? La ironía es que el Colo Colo pierda con los rojos. Sí, es una cosa de lucha entre hermanos, rojo contra rojo, ¿no? Bueno, ¿y qué me cuentan, muchachos, del oro? ¿Crees que te cuente uno? ¡Tú! ¡Seguro, domino eso! No, 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 yo te estoy hablando del oro. Sí, pero es que yo te cuento el mío, después me cuento el tuyo. Pero no, no, no. Me cuento uno, que esto es una bomba, ¿eh? Sí. ¿Un cuento del oro? Sí, a mí me gusta. No, no, no. Pero yo me sé como siete, cinco, ocho. Pero no, no, no es un cuento del oro. No, déjelo, déjelo contar. A mí me encantan los cuentos del oro. ¿Déjelo? ¡Te aplomo usted también! No, no soy plomo. Sí. Deje que ponga un poco de esto. Yo te puedo llegar a reventar con los cuentos del oro. Cuéntelo, cuéntelo. ¡A reventar! A ver, vengo. Hay algunos que son incontables, ¿no? Pero como somos hombres... Cuente, cuente, cuente. Déjelo, déjelo. Resulta que había una jovata. Sí, amigo, yo te quiero aclarar unas cosas. Pero póngalo. Yo te cuento el oro. Yo primero te cuento el mío. Vos después me contás el tuyo. Déjelo. 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 Pongamos la nota de humor. Déjelo. Había una jovata. Sí, gordo. Sí. Había una jovata que quería... Gordo no, querido. Sí, cabezón, malo menos. Había una jovata que quería, como se llama, que quería tener un loro, ¿no? No, estaba en lo que hacía, andaba buscando loros, por toda hora ya lo encontraba. Y se fue una... Oíme, por favor. Pará. No lo interrumpa, querido. Sí, está precioso. Pero si yo estoy hablando del loro, es que... Pero ruín, yo también. ¿De qué te estoy hablando? ¿Por qué ruín? Escuché, escuché. No, déjelo. Escuché. Había una jovata que quería un loro, ¿no? Es que llevó a una panadería, ¿cómo se llama? Para donde venden los... Los panes. No, donde venden los pájaros. Ah, una panadería, le entendí. Sí, una panadería. No, una pajadería. Sí, una panadería. Sí, una panadería. Para una buena pajadería, le dice, señor, yo quiero un loro. Dice, ¿cómo no, señora? La señora va y le dice, en una pajadería. Padre, escuché. Pará. Yo quiero un loro. Cuente, cuente. Entonces, pregunta que dice, yo quiero un loro, dice, que hable bien. Que hable, sí. Tengo un loro que es sensacional. Sí, sí. Dice el pajarero, ¿no? Sí, claro. Y le dice, tengo un loro que es sensacional. Sí. Dice, ¿ah, sí? ¿Cuál es? Dice, aquel que está allá. Dice, habla idioma. Pará. Un loro que ha habido. Pará, ¿eh? Sí. Es una maravilla. Sí. Y había un Lorenzo. Había un Lorenzo adentro de la cow. Sí. Que tenía dos cintitas. Una azul y una colorada, ¿no? Una cintita azulada. Sí. Y otra colorada. Sí. Y entonces va la jovata y lo mira. Y dice, ¿y estas cintitas para qué son? Dice, mira, señora. Si usted le tira la cintita azul, dice, le habla en inglés. Sí. ¿Ah, sí? A ver. Entonces en casa la covata le tira la cintita azul y el loro le hace, muere, 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 muere. Y entonces la jovata la mira, dice, y escúcheme, y si le tiro la dos, y el loro la mira, le dice, y si me tiras la dos, me voy de cola al suelo, jovata loca. Pues te imaginas. ¿Y después? Y ese, si me tiras la dos, le dice el loro, me voy de cola al suelo, vieja loca. Pero ese es el final. Ese es el final, remate, el del loro. No me gustó, ¿eh? ¿Quieres que se lo cuente de nuevo? No, 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 no quiero que me lo cuente, lo entendí, pero venía mucho mejor barajado, parecía que iba a tener un final mucho mejor. No, porque no lo entendió. No, lo entendí, lo que pasa es que me desilusionó, querido. Para esto me reí tanto. ¿Me permite? Sí. Espere que se lo cuente de nuevo. No, no quiero que me lo cuente, querido. Patilvane. No, no, Ivane es. Horrible. Bueno. ¿Quieres que te lo cuente? Terminó el show del infradotado ya. ¿Cómo? Del infradotado. ¿Quién es el infradotado? Vos. Me alegro que lo reconozca. Me alegro. Que no vaya a creer que yo soy ningún tarado, me parece muy bien. Ahí está, eh. Yo estaba hablando del oro, del oro, del aureo metal. El bil metal. Bueno, sí, el bil metal en forma poética. El oro es el bil metal. Y estaba hablando de la suba del oro en Europa como secuencia de la baja del dólar. ¿Vos qué opinás de esto? Fíjate que es un hecho que me tiene muy preocupado porque... Fíjate que baja el dólar en Europa y sube aquí en la Argentina. ¡Es increíble! Tenés razón, vos sabés que tenés razón porque... Hace unos cuantos meses el dólar se conseguía en el mercado negro a mil ciento y pico. Y al bajar en Europa aquí subió a mil doscientos y pico. Sí. Y ahora voy a bajar en Europa y el dólar aquí se va a mil trescientos y pico. Es increíble. ¿Pero qué quieren arruinarme? ¿No será que nosotros somos un país de contreras hasta en lo financiero, chico? ¿Y usted? ¿Qué opina de esto del oro y del dólar? Entiendo que no es tan complejo como usted lo es. No, no, no. Hay una situación. ¿Ustedes conocen Wall Street? Sí, sí, Wall Street. ¿Qué tiene que ver Wall Street con la broma? Como la cotización, lógicamente, se hace en Wall Street. Entonces, usted tiene una línea acá que le dice el dólar mil ciento dólares. Después toma... H-Bank, que es el otro, el que moviliza también... H-Bank. 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 Pues no hay sentido en arriba. H-Bank. No, la verdad. H-Bank. 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 Esa es lo que le dijo... Y... ¿Entiende? ¿Usted tiene mucho oro? Esto es. ¿Cuánta Pepita quiere? No, yo Pepita conocí una... Una prima mía... que nos dio cada disgusto... Fue la que agarró el mal paso, pobre. Bueno... Sí, no, D- No, 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 si quisiera, ahora usted dígame, porque me interesa este tema, fíjese como yo he tomado cierta euforia. ¿Qué opina del oro y del dólar? Vamos a ver usted. Bueno, yo creo que el problema del dólar no tiene que afectarnos a los argentinos. ¿Cómo que no tiene que afectarnos a los argentinos? No, de ninguna manera, Pichi, de ninguna manera. No, Pichi no. Vamos a llamarnos con otro nombre. Y le voy a explicar por qué, querido. Pero, dentro de un mes, un mes y medio, escucharemos una voz rectora que nos dirá, ¡Ustedes, ¿cuándo vieron un dólar? Y se acabó el problema, querido. ¿Cómo nos va a afectar? Sí, eso sí. ¿Y vos, Mingo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué nos contás? ¿De lo qué? ¿Cómo de qué? Del oro. Ah, ¿querés que te cuente otro? Ah, tengo uno, te dije que tengo como un mes y medio cero. No, bueno. Este es un loro, este es Jobato el cuento, ¿no? Es un cuento viejo. Es un cuento de Ñau, pues ya. Sí, sí, está bien. Esta es una Jobata que tenía un loro y se le pianta. Sí. Y se le... Bueno, pero... Este va a ver que es bueno, es Jobato, pero buenísimo. Sí, pero si ya lo dijiste, que es Jobato, sí. No, no, pará. El loro se pianta, se va volando hasta San Fernando, ¿no? Sí. Este es Jobato, este. Sí, ya sé que es Jobato. Entonces, se pianta de la casa y se va volando hasta San Fernando, ¿no? Sí, sí. Es Jobato, ¿eh? Sí. Es un cuento de antes de... Sí, sí, sí. Entonces, se pianta, se va volando hasta San Fernando y aterriza en un vestíbulo. ¡Qué no! Pero pará un poco, ¿no? ¡Para un poco, no! No, no, no! El himno de mí te va. Bueno, terminá de una vez por todas con los cuentos del oro, viejo. Terminá, ¿eh? Estamos hablando de el oro, el oro. El oro, el metal. ¿Por qué crees vos que sube el oro en todos los mercados europeos? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo mercado? ¿Cómo lo mercado? ¿Cómo, allá lo vende el oro o lo vende en los mercados allá? Ah, pero esta es pa' morirse, viejo. Acá en los mercados vendemos anagoria, alberja, pollo, gallina, huevo. ¿Cómo, cómo? Acá el oro lo vendemos en la joyería. Se vende el oro. Acá estamos bien distribuidos. ¿Cómo van a vender en el mercado el oro? Esto es increíble. Estamos locos. Esto es increíble. Sí, señor. Acá en el mercado anda a comprar oro. ¡Pero animal! ¿Animal o qué? Animal, sos un animal. ¿Ahora me decís animal? Sí, te diré. Porque eres pelea. Antes que te querías amiga, me dijiste infradotado. Si te digo infradotado, animal. Es. Burro y te diría tantas cosas más. Soy dañino, ¿eh? ¿Pero qué dañino? Pero vamos, puede ser. ¡Humá! ¡Humá! ¡Cérame! ¡Ay, mi Dios! ¡Humá! 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 ¡Eh! ¡Es una confitería esto! ¡V ja! ¡V ja! ¡Bajero ya, eh! Viamo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Vamón! ¡Guarda! ¡Déjelo! Déjelo, déjelo, déjelelo. ¡Déjelo! ¡Vamos! ¡Vamos, mangeiro! ¡Guarda! ¡Déjelo! Es que la gente, ¡vamos! ¡A vos, cerdón! ¡Basta! ¡Terminemos con este! ¡A sentarnos, eh! ¿Te crees que es porque va a meter 5 kilos ya esos flaquitos? ¡No vengo! ¡No vengo! ¡Déjelo, déjelo! ¡Basta, señor! ¡Basta, vamos a terminar! ¡Déjelo! 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 ¡Vamos, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Déjelo, eh! ¡Vamos! ¡Déjelo, eh! ¡Basta! ¡Que me empujo yo ahora, eh! ¡Basta! ¿Qué anda haciendo usted ahí? ¿Qué está haciendo? ¡No, no! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Síntese! ¡Sí! ¡Sobra una, eh! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Vamos! ¡Tenés que agarrarse! ¡Vamos! ¡Vente cuando se sienta! ¡Como se acomoda! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado hoy! ¡Ah! Estábamos aquí... ...hablando sobre la suba. Sí, ¿qué? ¿Y qué pasa con eso? ¿Quieres que yo le conteste esto? ¡Claro! ¡Estamos discutiendo sobre la suba! Mire... ...y antes de hablar, primero te gustaría decir una palabra, ¿no? Para mí eso es mentira. ¿Pero cómo que es mentira? Si es verdad, es cierto. Está en todos los periódicos lo de la suba. Lo de la suba es mentira. ¿Por qué es mentira? Le digo que está en todos los periódicos. Lo de la suba es verdad. No, señor. Es una mentira. Es una mentira de los productores de vino... ...para aumentar el precio de él. ¡Pero la suba no aumentó! De chiquilín te miraba de afuera... ...como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio... ...en un azul de frío... ...que sólo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas... ...de chiquilín...